Voy por la vereda tropical La noche plena de quietud Con su perfume de humedad En la brisa que viene del mar Se oye el rumor de una canción Canción de amor y de ansiedad Con ella fui noche tras noche Hasta el mar Para besar su boca fresca de amor Y me juró quererme más y más Y no olvidar jamás aquellas noches junto al mar Hoy solo me queda recordar Mis ojos mueren de llorar Y el alma muere de esperar Por qué se fue? Tú la dejaste ir Vereda tropical Música Hazla volver A mí Quiero besar su boca otra vez En tu alma Vereda tropical Música 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 Música